Si en algo ha mostrado su rostro criminal este régimen, ha sido en el caso de los niños. Sobre todo por la indolencia con la que han actuado, la actitud perversa con la que han actuado. Es falso, de toda falsedad, que por el bloqueo han muerto los niños. Solo después del clamor popular alguien viene y opina. Y entonces Nicolás Maduro dice que los van a mandar a Cuba. Resulta que en Cuba no se hacen estos trasplantes. Pero ¿saben dónde sí se hacen? En el Centro Médico Docente de la Trinidad. Si quisieran ayudar, si este régimen de criminales deberá le importara la vida de estos niños, como no les importa, no les importa la vida de ningún venezolano. ¿Por qué Cuba? Que es demagogia barata. Ahí está. Ahí hay un hospital en Caracas, muy bien administrado, en medio de todas las penurias, que puede llevar adelante el tratamiento. Pero no hay ganas de resolver, no les importa para nada la situación de los venezolanos. Por eso dicen lo que dicen de ACNUR, por eso solamente niegan la realidad. Ya veremos pues qué nos depara la semana.